El gobierno de Bolívar Bienvenido Maravilloso José Rafael Me siento animado No sé ni qué me espera No sé ni qué decir José, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bienvenido a la Gobernación de Bolívar Te voy a hacer entregar esta trompeta con mucho cariño En nombre de la Gobernación de Bolívar Y nuestro gobierno de Bolívar primero Gobernador, yo no tenía una trompeta propia Vamos a hacer un proyecto con el director de escultura Y vamos a dotar a nuestros niños del departamento con instrumentos Esto es un proyecto hermoso Con Iván estamos trabajando a la mano para hacerlo realidad A todos los jóvenes en riesgo Porque las piedras no es la excepción Tenemos jóvenes en riesgo que están tentados al alcoholismo, a las drogas Me siento muy feliz por todo lo que ha hecho el gobernador por mí Se lo agradezco mucho Yo sé que voy a salir adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!